Les decimos un niño de 12 años ha fallecido esta mañana en el hospital La Fe de Valencia, donde estaba ingresado tras caer desde la cuarta planta de un edificio cuando jugaba con otro menor en la localidad de Al Jemesí. Los hechos ocurrían ayer por la tarde en el centro de la ciudad. Los hechos de la ciudad de Al Jemesí son de la ciudad de Al Jemesí. Vamos a ver el video de la ciudad de Al Jemesí. Antes de comenzar a ver el video de la ciudad de Al Jemesí. Antes de comenzar a ver el video de la ciudad de Al Jemesí. El niño de 12 años ha fallecido esta mañana en el hospital La Fe de Valencia, donde estaba ingresado tras caer desde la cuarta planta de un edificio cuando jugaba con otro menor en la localidad de Al Jemesí. Los hechos ocurrían ayer por la tarde en el centro de la ciudad de Virginia Delgado. Al parecer y según ha confirmado la alcaldesa de Al Jemesí, Marta Trenzano, el menor, se precipitó de forma accidental y cayó a un patio interior de la finca. Van a la casa d'un amic, a passar la vesprada, se'n van empujar al terrà de la finca a jugar y allí sembla que hi havia una especie de desjonat que estaba cobert per una oralita y el chiquet se'n puja dalt de la oralita, es va esbarar, va caure allí damunt y al caure va a trencar la oralita y es va a precipitar al desjonat. I de la matí ens han informat. ¡Suscríbete al canal! 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 y el trabajo que tiene que tener esto en el agua y la pareja de ellos y el hijo de los niños y el hijo de los niños y la madre y la madre esta por contigo también que el hijo de los niños y la madre para que sea se sabe en este caso en el 5 de abril en el 2 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 20 semanas, antes de una semana después del año, cuando se acostó con el momento de la membersión del país de 2 años, con el mundo. Cuando se acostó con los otros alimento, estaba en el año lleno de camas, la gente en el año перв Hosia, ya que ante prowlera a este año, se acabó en el año desde abogado. La gente se trató de acción. La gente se trató de que se quedó en el camino de cumplimiento de los dos años. Se trató de acogar, after carajo fue en el año 2000, cuando se acogó en los dos años de el año 2008, y se trató de acogar, el año 2000, y en el año 2000. El autor en el año 2000, cuando se etó en el año 20, el año 2000 en el año 2008. con los padres al-Habd al-Usra. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.